51. El Cuerpo de Jesús Embalsamado La Virgen Santísima se sentó sobre un cobertor tendido en el suelo. Su rodilla derecha un poco levantada y su espalda estaban apoyadas sobre unas capas juntas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a esta madre llena de dolor los tristes honores que iba a dar al cuerpo de su hijo. 52. La Sagrada Cabeza de Jesús estaba apoyada sobre la rodilla de María. Su cuerpo estaba tendido en una sábana. La Virgen Santísima tenía por la última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. 53. Contemplaba sus heridas, cubría de beso su rostro ensangrentado, mientras Magdalena reposaba el suyo sobre sus pies. 54. Los hombres se retiraron a una pequeña hondonada situada al sudoeste del Calvario, a preparar los objetos necesarios para embalsamar el cadáver. 55. Casio, con algunos soldados que se habían convertido al Señor, estaba a una distancia respetuosa. 55. Toda la gente malintencionada había vuelto a la ciudad y los soldados formaban solo una guardia de seguridad para impedir que alguien interpusiese los últimos honores rendidos a Jesús. 56. Algunos prestaban su ayuda cuando se la pedían. 57. Las santas mujeres daban vasos, esponjas, paños, ungüentos y aromas cuando se necesitaban, y el resto del tiempo estaban atentas a corta distancia. 58. Magdalena se hallaba siempre a los pies de Jesús. 58. Juan ayudaba continuamente a la Virgen, servía de mensajero entre los hombres y las mujeres, y ayudaba a unos y a otros. 59. Las mujeres tenían a su lado botas de cuero y un jarro de agua, puesto sobre lumbre de carbón. 59. Ellas presentaban a María y a Magdalena, conforme los necesitaban, vasos llenos de agua pura y esponjas que exprimían después en las botas de cuero. 60. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. 61. No podía dejar el cuerpo de su hijo en el horrible estado en que lo había puesto en suplicio, y por eso comenzó, con una actividad infactigable, a lavarlo y a limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. 62. Sacó con la mayor precaución la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las puntas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas con el movimiento. 63. Pusieron la corona junto a los clavos. 64. Entonces María sacó las espinas que se habían quedado en las heridas con una especie de tenazas redondas, y las enseñó a sus amigos con tristeza. 64. Pusieron estas espinas con la corona. Sin embargo, algunas deben de haber sido conservadas aparte. 65. Apenas se podía conocer la faz del Señor. Tan desfigurada estaba con las llagas que la cubrían. 65. La barba y el cabello estaban pegados con la sangre. 65. María alzó la cabeza y pasó esponjas mojadas por el pelo para humedecer la sangre seca. 66. Conforme la lavaba, las horribles crueldades ejercidas contra Jesús se presentaban más distintamente, y su compasión y su ternura se acrecentaban de una herida a otra. 66. La voz, las llagas de la cabeza, la sangre que cubría los ojos, la nariz y las orejas. 67. Con una esponja y un pañito extendido sobre los dedos de su mano derecha, limpió del mismo modo su boca entreabierta, su lengua, los dientes y los labios. 67. Partió lo que le restaba del pelo del Salvador en tres partes, una sobre cada cien. 68. Y la tercera sobre la nuca. 69. Y cuando hubo limpiado y desenredado los cabellos de delante, se los puso detrás de ambas orejas. 69. Habiendo limpiado la cara, la Virgen la cubrió después de haberla besado. 69. Luego, hízalo con el cuello, las espaldas y el pecho, los brazos y las manos. 69. Todos los huesos del pecho, todas las coyunturas de los miembros, estaban deslocados y no podían doblarse. 69. El hombro que había llevado la cruz tenía una herida enorme. 69. Toda la parte superior del cuerpo estaba cubierta de heridas y rasgada con los azotes. 70. Cerca del pecho izquierdo había una pequeña abertura por donde había salido la punta de la lanza de carne. 70. Y en el lado derecho estaba la abertura ancha por donde entraba la lanza que había atravesado el corazón. 71. María lavó todas las llagas y Magdalena, de rodillas, la ayudaba de cuando en cuando, sin dejar los pies de Jesús, que regaba con lágrimas abundantes y que limpiaba con sus cabellos. 72. La cabeza, el pecho y los pies del Salvador estaban lavados. 73. El sagrado cuerpo, blanco azulado como carne sin sangre, lleno de cardenales y manchas en los sitios donde se le había arrancado el pellejo, reposaba sobre las rodillas de María, que cubrió con un velo las partes lavadas, y se ocupó de embalsamar todas las heridas. 74. Las santas mujeres, arrodillándose en frente de María, le presentaban a su vez una caja, de donde tomaba un ungüento precioso con que untaba las heridas. 75. Ungió también el pelo, tomó en su mano izquierda las manos de Jesús, las besó con respeto, y llenó de ungüento de aromas los agujeros profundos de los clavos. 76. Llenó también las orejas, la nariz y la llaga del costado. 76. Magdalena embalsamaba los pies del Señor. Regábalos muchas veces con sus lágrimas y los limpiaba con sus cabellos. 77. No tiraban el agua que habían usado, sino que la echaban en botas de cuero, donde exprimían las esponjas. 77. Vi muchas veces a Casio y a otros soldados ir por agua a la fuente de Gijón, que estaba bastante cerca. 78. Cuando la Virgen untó todas las heridas, envolvió la cabeza en panos, mas no cubrió todavía la cara. 79. Cerró los ojos entreabiertos de Jesús y posó la mano sobre ellos algún tiempo. 79. Cerró también su boca, abrazó el sagrado cuerpo de su hijo, y dejó caer su rostro sobre el de Jesús. 80. José y Nicodemo hacía rato que esperaban, cuando Juan, acercándose a la Virgen, le pidió que se separase de su hijo, para que pudieran acabar de embalsamarlo. 81. Porque se acercaba el sábado. María abrazó otra vez el cuerpo de su hijo, y se vestidió de él en los términos más tiernos. 82. Entonces los hombres lo tomaron de los brazos de su madre en la sábana donde estaba puesto, y lo llevaron a cierta distancia. 83. María, sumergida en su dolor que sus tiernos cuidados habían distraído un instante, cayó la cabeza cubierta, 84. En brazos de las piadosas mujeres. Magdalena, como si hubieran querido arrancarle a su amado, precipitóse algunos pasos hacia adelante con los brazos abiertos, y se volvió con la Virgen Santísima. 84. Llevaron el cuerpo a un sitio más bajo que la cumbre del Gólgota, sobre una roca, que presentaba un sitio cómodo para embalsamar el cuerpo. 85. Vi primero un paño de mallas de un trabajo parecido al encaje, que me recordó la cortina que se pone delante del altar en la cuarela. 86. Inicio de la nota. 87. En la diócesis de Munster, cuelgan en las iglesias una cortina con bordados calados, que representan las cinco llagas y los instrumentos de la pasión. 87. Fin de la nota. 88. Sin duda, estaba trabajado con calados para dejar pasar el agua. 88. Vi también otra gran sábaga extendida. 89. Pusieron el cuerpo del Salvador sobre el paño calado, y algunos hombres tuvieron el otro extendido sobre él. 89. Nicodemo y José se arrodillaron, y debajo de este lienzo, quitaron el paño que habían atado a la cintura al bajarlo de la cruz. 89. Después pasaron esponjas debajo de ese paño, y lavaron la parte inferior del cuerpo. 89. Enseguida lo alzaron con los paños atravesados debajo de las rodillas, y lo lavaron por detrás sin volverlo, hasta que el agua que soltaban las esponjas salía clara. 90. Entonces echaron agua de mirra sobre todo el cuerpo, y manejándolo con respeto, lo extendieron todo a lo largo, pues se había quedado en la posición en que había muerto, con las rodillas y los riñones encogidos. 91. Después colocaron debajo de sus hombros un paño y una vara de ancho y tres de largo. 92. Pusieron manojos de hierbas, como las que veo en las mesas celestiales, y echaron por encima unos polvos que Nicodemo había traído. 93. Entonces envolvieron la parte inferior del cuerpo y lataron fuertemente alrededor de la sábana que habían puesto por debajo. 93. Untaron las heridas de los muslos, pusieron manojos de hierbas entre las piernas en todo su largo, y las envolvieron en los aromas de abajo a arriba. 94. Entonces Juan llevó cerca del cuerpo a la Virgen y a las santas mujeres. 94. María se arrodilló junto a la cabeza de Jesús, puso por debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilatos, y que llevaba a ella alrededor de su cuello debajo de su manto. 95. Después, con ayuda de las santas mujeres, puso desde los hombros hasta la cara, manojos de hierbas, aromas y polvos odoríferos. 95. Luego ató fuertemente este lienzo alrededor de la cabeza y de los hombros. 95. Magdalena echó un frasco de bálsamo en la llaga del costado, y las piadosas mujeres pusieron también hierbas en las llagas de las manos y de los pies. 96. Enseguida los hombres envolvieron el resto del cuerpo en aromas, cruzaron los brazos sobre su pecho, y apretaron la gran sábana blanca alrededor de su cuerpo hasta el pecho, 96. Como se envuelve a un niño, y ataron una venda alrededor de la cabeza y de todo el cuerpo. 97. En fin, pusieron al salvador en la gran sábana de seis varas que había comprado José de Arimatea, y lo envolvieron, colocado diagonalmente. 97. Una punta de la sábana estaba doblada desde los pies hasta el pecho, y la otra sobre la cabeza y los hombros, las otras dos envueltas alrededor del cuerpo. 98. Como todos rodeaban el cuerpo del Señor y se arrodillaban para despedirse de Él, un milagro se operó a sus ojos. 98. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció representado sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor, y dejarle su retrato a través de los velos que lo cubrían. 98. Abrazaron al cuerpo llorando y besaron con respeto a su milagrosa fígie. 99. Su asombro sementó cuando, alzando la sábana, vieron que todas las vendas que ataban el cuerpo estaban blancas como antes, y que la sábana superior había recibido sola la milagrosa efigie. 99. No era la marca de heridas echando sangre, pues todo el cuerpo estaba envuelto y cubierto de aromas. 99. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía siempre en el cuerpo de Jesús. 99. He visto muchas cosas relativas a la historia posterior de esa sábana, mas me sería imposible coordinarlas. 99. Después de la resurrección, estuvo en poder de los amigos de Jesús. 100. Cayó también dos veces en las manos de los judíos, y fue venerada más tarde en diferentes lugares. 100. La he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. 100. Se me ha olvidado el nombre de la ciudad, que está situada en un país cercano a la patria de los tres reyes magos. 52. Jesús metido en el sepulcro. Los hombres pusieron el sagrado cuerpo sobre unas hangarillas de cuero, cubiertas con un cobertor oscuro. Esta me recuerda al arca de la alianza. Nicodemo y José llevaban sobre sus hombros los palos de delante, y a Benadar y Juan los de atrás. 53. En seguida venían la Virgen, María de Lí, su hermana mayor, Magdalena y María Cleofás. 54. Después las mujeres que habían estado sentadas a cierta distancia. 55. Verónica, Juanacusa, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Ensebedeo. 55. María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José. 56. Casi los soldados cerraban la marcha. 57. Las otras mujeres, Maron y Enaín, Dina la Samaritana y María la Sufanita, estaban en Betania con Marta y Lázaro. 57. Dos soldados con luces iban delante para alumbrar en la gruta del sepulcro. 58. Anduvieron así cerca de siete minutos, cantando salmos en tono dulce y melancólico. 58. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el mayor, hermano de Juan, que los veía pasar y que volvió a anunciar a los otros discípulos lo que había visto. 59. Separaron a la entrada del jardín de José. 60. Lo abrieron arrancando algunos palos, que sirvieron después de palancas para llevar a la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. 61. Cuando llegaron a la peña, levantaron el santo cuerpo sobre una tabla larga, cubierta con una sábana. 62. La gruta, que estaba recientemente abierta, había sido varida por los criados de Nicodemus. 63. El interior estaba limpio y decoroso. 64. Las santas mujeres se sentaron enfrente de la entrada. 65. Los cuatro hombres entraron en el cuerpo del Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana, sobre la cual pusieron el cuerpo. 65. Le mostraron otra vez su amor con sus lágrimas y sus abrazos y salieron de la gruta. 66. Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se bajó llorando sobre el cuerpo de su hijo. 66. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella. 67. Había juntado en el jardín flores y ramos que echó sobre Jesús. 67. Cruzó las manos y besó llorando los pies de Jesús. 68. Pero habiéndole dicho a los hombres que querían cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. 69. Doblaron las puntas de la sábana sobre el cuerpo y pusieron la tapa de un color oscuro y cerraron. 69. Delante había dos palos, uno horizontal y otro vertical, que formaban la cruz. 69. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba aún a la puerta de la gruta, tenía la forma de un cofre o de una piedra tumular. 69. Era bastante grande para que un hombre pudiera extenderse a lo largo, muy pesada, y solo con palancas pudieron los hombres empujarla, delante de la puerta del sepulcro. 70. La primera puerta de la gruta era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo en la gruta fue con faroles, porque la luz del día apenas penetraba. 53. Puerta del sepulcro. José de Arimatea preso. 54. El sábado iba a comenzar. Nicodemo y José entraron en Jerusalén por una pequeña puerta próxima al jardín, abierta en la muralla por una gracia especial concedida a José. 55. Dijeron a la Virgen, a Magdalena, a Juan y a algunas mujeres que volvían al Calvario a orar, que hallarían esa puerta abierta siempre que llamaran, así como la del Cenáculo. 55. La hermana mayor de la Virgen, María de Lí, volvió a la ciudad con María, madre de Marcos, y algunas otras mujeres. 56. Los criados de José y de Nicodemo volvieron al Calvario para recoger los objetos que habían dejado. 57. Los soldados se juntaron con los que guardaban la puerta de la ciudad, vecina al Calvario, 57. Y Casio se fue a casa de Pilatos con la lanza. 58. Le contó lo que había visto y le prometió una relación exacta si le confiaba el mando de la guardia que los judíos pedirían para el sepulcro. 58. Pilatos escuchó sus palabras con terror secreto, mas lo trató como aún supersticioso. 59. José y Nicodemo encontraron en la ciudad a Pedro, a Santiago el Mayor y a Santiago el Menor. 59. Todos lloraban. 60. Pedro, sobre todo, sendía un dolor violento. 61. Los abrazó, se acusó de no haber estado presente a la muerte del Salvador, y les dio las gracias por haberle dado sepultura. 61. Se convivieron en que les abrirían las puertas del Cenáculo cuando llamaran, y se fueron a buscar a otros discípulos dispersados en diversos sitios. 62. Y después a la Virgen Santísima y a sus compañeras entraran en el Cenáculo. 63. A Benadar fue también introducido, y poco a poco la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos se juntaron en él. 63. Las santas mujeres se reunieron en la parte donde habitaba la Virgen. 64. Tomaron algún alimento, y pasaron todavía algún rato, reunidos llorando y contando lo que habían visto. 65. Los hombres se muraron de vestido, y los vi debajo de una lámpara para celebrar el sábado. 65. Comieron corderos en el Cenáculo, pero sin hacer ninguna ceremonia, pues habían comido la víspera el Cordero Pascual. 65. Todos estaban llenos de angustia y de tristeza. Las santas mujeres rezaron también con María debajo de una lámpara. 66. Cerrado que hubo la noche, Lázaro, la vida de Naín, Tina la Samaritana y María la Sofanita, vinieron de Betania. 67. Contaron de nuevo lo sucedido y derramaron lágrimas. 67. José de Arrimatea volvió tarde del Cenáculo a su casa. 68. Iba tristemente por las calles de Sion, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres. 68. Cuando, de pronto un tropel de hombres armados, emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, 68. Se echó sobre ellos, apoderándose de José, mientras sus compañeros subían dando gritos. 69. Lo encerraron en una torre de la muralla, cerca del tribunal. 69. Caifás había encargado esta expedición a los soldados paganos, que no tenían que observar el sábado. 69. Su proyecto era dejarlo morir de hambre y no decir nada de su desaparición. 70. Aquí se acaba la relación del día de la pasión del Salvador. Añadiremos algunos trozos relativos al sábado santo, al descendimiento a los infiernos y a la resurrección. 71. 54. El nombre del Calvario. Meditando sobre el nombre de Golgota, Calvario, lugar del cráneo que tiene la peña en donde Jesús fue crucificado, 72. Estuve en contemplación profunda sobre la serie de los tiempos desde Adán hasta Jesús, en la cual se me reveló el origen de ese nombre. 73. He visto aquí de lo que me acuerdo. Yo vi a Adán después de su expulsión del paraíso, 74. Llorar en la bruta en donde Jesús sudó sangre y agua sobre el monte de los olivos. 74. Vi cómo Seth fue prometido a Eva en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén y cómo nació en esa misma cueva. 75. Vi a Eva habitar en las grutas donde después estuvo el monasterio Esemio de Masfa, cerca de Bron. 75. El territorio de Jerusalén se me apareció después del diluvio, revuelto, negro, pedregoso, 76. Bien diferente de lo que era antes. 76. A gran profundidad debajo de la peña que forma el Calvario, la cual fue transportada a este sitio por las aguas, 77. Vi el sepulcro de Adán y de Eva. 77. Faltaba la cabeza y una costilla a uno de los esqueletos, y la otra cabeza estaba puesta al esqueleto a quien no pertenecía. 77. Los huesos de Adán y de Eva no estaban, todos en este sepulcro. 78. Noé tenía algunos en el arca, que se los transmitieron los patriarcas. 79. Noé y Abraham, cuando ofrecían un sacrificio, los ponían sobre el altar para recordar a Dios su promesa. 79. Cuando Jacob dio a José su vestido de diversos colores, le dio también algunos huesos de Adán para servirle de reliquias. 80. José los llevaba siempre sobre el pecho, y fueron metidos con sus propios huesos en el primer relicario que los hijos de Israel llevaron de Egipto. 80. He visto muchas cosas, pero se me han olvidado las unas, y me falta tiempo para contar las otras. 80. En cuanto al origen del nombre de Calvario, he aquí lo que sé. 81. La montaña que tiene ese nombre se me apareció en el tiempo del profeta Liceo. 81. Entonces no estaba como en tiempo de Jesús. 82. Era en altura con muchas murallas y grutas que parecían sepulcros. 82. Vi al profeta Liceo bajar a esas grutas. No sé decir si lo hizo realmente o si era simplemente una visión. 83. Le vi sacar un cráneo de un sepulcro de piedra, donde reposaban huesos. 84. Uno que estaba a su lado, creo que era un ángel, le dijo, es el cráneo de Adán. 85. El profeta quiso llevárselo, mas el que estaba con él no se lo permitió. 85. Vi sobre el cráneo algunos pelos rubios esparcidos. 86. Supe también que habiendo contado al profeta lo que le había sucedido, el sitio recibió el nombre de Calvario. 86. En fin, yo vi que la cruz de Jesús estaba puesta verticalmente sobre el cráneo de Adán, y supe que ese sitio era precisamente el medio de la tierra. 87. Al mismo tiempo conocí los números y las medidas propias a todos los países, cada uno en particular. 87. Y la relación que tenían entre sí. 88. He visto ese medio desde arriba, y como de un vuelo. 89. Desde allí se ve más claramente que en un mapa los diversos países, las montañas, los desiertos, los mares y los ríos, los pueblos y los lugares más pequeños, así los más cercanos como los más remotos. 55. La cruz y el lagar. 55. Meditando sobre esta palabra o este pensamiento de Jesús sobre la cruz, estoy exprimido como el vino que se ha puesto aquí en el lagar por la primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que venga el agua, mas no se hará aquí más vino. 55. Esto me fue explicado por una visión relativa al calvario. 55. Yo vi en una época posterior al diluvio este terreno menos escabroso y menos estéril que lo fue después. 56. Había viñas y prados. Vi al patriarca Jafet, un viejo alto, moreno, rodeado de inmensos rebaños y de una posteridad numerosa. 56. Sus hijos y él tenían viviendas labradas en la tierra y cubiertas con techos de hierbas y de flores. 57. Alrededor había viñas y ensayaban sobre el calvario, en presencia de Jafet, una nueva manera de hacer vino. 58. También vi las antiguas maneras de preparar el vino. No me acuerdo más que lo siguiente. 58. Primero se contentaban comiendo la uva. 59. Después la pisaron en tinas de piedra con pilones y en grandes tajos de madera. 59. Esta vez habían imaginado un nuevo lagar que se parecía a la Santa Cruz. 60. Era un tronco de árbol vaciado y elevado verticalmente. 61. Un saco de uva estaba colgado arriba. 61. Sobre ese saco había un pilón y encima un peso. 61. Y de los dos lados del tronco salían brazos que llegaban al saco por aberturas dispuestas a propósito. 62. Y que estrujaban la uva cuando los movían bajando las extremidades. 63. El mosto corría fuera del árbol por cinco aberturas y caía en una cuba de piedra. 63. Desde ahí llegaba por un caño de corcho untado de resina a esa especie de cisterna abierta en la peña, a donde encerraron a Jesús antes de crucificarlo. 64. Al pie del tronco, en la cueva de piedra, había una reja para no dejar pasar los pezones que se ponían a un lado. 64. Cuando alzaron el lagar, llenaron el saco de uva, lo clavaron en lo alto, pusieron y maniobraron los brazos para hacer correr el vino. 65. Todo eso me recordó la crucifixión a causa de la semejanza del tronco y de la cruz. 65. Tenían una caña larga con una extremidad llena de puntas, de suerte que parecía una cabeza de cardo, y la pasaban por el tronco o por el conducto cuando se obstruían. 65. Eso me recordó la lanza y las monjas. 66. Había pellejos y corchos. Vi muchos hombres jóvenes que tenían solo un lienzo a la cintura, como Jesús trabajando en ese lagar. 67. Jafet era muy viejo. Tenía barba larga y un vestido de piel. Miraba con placer el nuevo lagar. 67. Era una fiesta. Sacrificaron sobre un altar de piedra animales que corrían por la viña, anillos, cabras y ovejas. 68. No fue en este sitio en el que Abraham vino a sacrificar a Isaac. 69. Fue quizás sobre el monte de Morial. He olvidado muchas instrucciones relativas al vino, al vinagre, a los escobajos, a las diferentes distribuciones a derecha y a izquierda. Lo siento, pues las menores cosas en esta materia tienen una profunda significación simbólica. Si Dios quiere que las dé a conocer, me las mostrará otra vez. 56. Extracto de una visión anterior. 57. En una visión del último mes de la vida de Jesús, Ana Catalina Emery vio tres caldeos de un lugar cuyo nombre se parece a Fiedor, y donde esos paganos tenían una escuela de sacerdotes. 58. Ir a visitar al Señor en Betania, a casa de Lázaro, ya en otra ocasión había contado lo siguiente de su religión y de su templo. 59. A poca distancia de ese templo había una pirámide con galerías en donde observaban los astros. 60. Anunciaban la porvenir por la marcha de los animales e interpretaban los sueños. 61. Sacrificaban animales, pero siempre con horror a la sangre que dejaban caer al suelo. 62. Tenían fuego consagrado y agua consagrada. 63. Conservaban el zumo de una planta y panecitos consagrados, según el rito de su religión. 63. Su templo de forma avalada estaba lleno de imágenes de metal muy bien trabajadas. 64. Tenían el presentimiento de una madre de Dios. 64. El objeto principal de su templo era un obelisco triangular. 64. En uno de los dos lados había una figura con pies de animales que tenía en sus manos una ola, un aro, un manojito de hierbas, una manzana gruesa con el pezón y otras cosas. 65. Su cara era como un sol con rayos. 66. Tenía muchas telas y significaba la producción y la conservación de la naturaleza. 67. Su nombre era como Miter o Mitras. 67. En el otro lado había una figura de animal con un cuerno. 67. Era un unicornio y se llamaba Aspas o Aspas. 68. Combatía con su cuerno contra un animal malo que estaba en el tercer lado. 69. Este tenía una cabeza de lechuza con un pico encorvado, cuatro patas con uñas, dos alas y una cola que acababa, como la de un escorpión. 69. Se me ha olvidado su nombre, pues no me acuerdo fácilmente de esos nombres extranjeros. 69. Los confundo uno con otro y solo puedo indicar a qué se parecen. 70. El ángulo de la columna, encima de los dos animales que reñían, había una estatua que debía representar la madre de todos los dioses. 71. Su nombre era como Alba o Albas. La llamaban también granero, lleno de trigo, y salía de su cuerpo unas vestidas. 71. Su cabeza estaba agachada, pues llevaba en el pescueso un cántaro de vino. 72. Tenía un lema que decía, el trigo se debe volver pan, la uva se debe volver vino, para mantener todas las cosas. 72. Encima de esta figura había una especie de corona, y sobre la columna dos letras que me parecían una O y una W, quizás Alfa y Omega. 73. Pero lo que más me admiro en el templo fue un altar de metal, con un jardincito redondo cubierto de un enrejado de oro, y debajo de él se veía la figura de una virgen. 73. En medio había una fuente compuesta de muchos instantes sellados, junto uno al otro, y delante de ella una cepa verde, con un hermoso racimo colorado, que entraba en un lagar, cuya forma me recordó la de la cruz. 74. En la punta de un tronco hueco había un embudo ancho, cuya extremidad llegaba a un saco de uvas. 75. Sobre el saco había dos brazos móviles, que entraban en el árbol, por los lados, y trituraban las uvas, cuyo zumo corría por aberturas. 75. El jardincito redondo tenía cinco o seis pies de diámetro, estaba lleno de flores, de arbustos y de frutas, todos bien ejecutados y con una significación profunda. 75. Inicio de la nota A esto se puede referir lo que dijo la monja en otra ocasión. 75. Cuando veo parábolas relativas a la viña, o cuando rezo por alguna diócesis, o por algunas parroquias que se me presentan bajo la forma de viñas, donde me parece que debo hacer trabajos penosos, veo siempre en ellas el lagar parecido a la cruz, pero elevado en un medio de una cuba, o de un hoyo profundo. 75. Los brazos del tronco se pueden mover con los pies. Fin de la nota La representación profética de la salvación futura había sido hecha muchos siglos antes por los sacerdotes de ese pueblo, según lo que habían aprendido por la observación de los astros. Había visto también esta representación sobre la escala de Jacob. Habían visto igualmente otras figuras proféticas de la madre de Dios, pero mezcladas con otras tradiciones no comprendidas. Poco tiempo antes, habían sabido la significación del huerto cerrado y de la fuente sellada. Se les había revelado que Jesús era la cepa cuya sangre debía regenerar al mundo, el grano de trigo que, puesto en la tierra, debía resucitar. Habían sabido que poseían muchos símbolos y muchos anuncios de la verdad, pero mezclados con invenciones de Satanás. Para tener mayores instrucciones, habían sido enviados a los tres reyes, que, desde su vuelta de Belén, habitaban más cerca de la tierra de Promisión, y estaban distantes dos jornadas del camino de los caldeos. Jesús habló con brevedad a esos extranjeros. Los envió a Cafarnaún, en casa del centurión Zorobabel. Jesús había curado a su criado, que había sido pagano como ellos, y que debía destruirlos. Jesús eran hombres de gran estatura, jóvenes, bellos y esbeltos. Tenían otra conformación que los judíos. Sus pies y sus manos eran de rara pequeñez. 57. Terremoto y apariciones a la muerte de Jesús Entre los muertos resucitados en Jerusalén, cuyo número llegó a ciento, no había ningún pariente de Jesús. He visto en otros lugares de la tierra santa, otros muertos aparecer y dar testimonio de Jesús. Así vi a Sadoc, hombre muy piadoso, que había dado todo lo que poseía a los pobres y al templo, y que había fundado una comunidad de seños, aparecerse a mucha gente en las inmediaciones de Euron. Este Sadoc había vivido un siglo antes de Jesús, había deseado ardientemente la venida del Mesías, y tenido sobre esto muchas revelaciones. Vi otros muertos aparecerse a los discípulos del Señor, que estaban escondidos y darles aviso. El terror y la desolación se extendieron hasta los lugares más remotos de la Palestina, y no fue sólo en Jerusalén donde hubo prodigios espantosos. En Tirsa, las torres de la cárcel donde habían estado presos los cautivos que Jesús rescató, se hundieron. En Galilea, donde Jesús había viajado tanto, vi caerse muchos edificios, sobre todo las casas de los fariseos, que habían perseguido al Salvador con más rencor, y que estaban todos en la fiesta. Esas casas se hundieron sobre sus mujeres y sus hijos. Hubo muchos desastres en las inmediaciones del lago de Genezaret. Muchos edificios se desplomaron en Cafarnaúm. El muro que estaba delante del hermoso jardín del centurion Zoroabel se abrió. El lago inundó el valle y llegó hasta Cafarnaúm, que estaba a media lejos. La casa de Pedro y la habitación de la Virgen, situadas al salir del pueblo, quedaron intactas. El lago estuvo muy agitado. Sus orillas se hundieron por muchas partes. Su configuración se mudó totalmente, con semejanza a la que hoy tiene. Hubo sobre todo grandes cambios en su extremidad sudoeste, cerca de Tariqueo, porque había una calzada larga de piedra, construida entre el lago y una especie de laguna, y que daba una dirección constante al curso del Jordán, a su salida del lago. Toda la calzada se destruyó con el terremoto. Hubo muchos desastres al este del lago, en el sitio donde los cerdos pertenecientes a los habitantes de Gergueza se habían precipitado en el lago. También los hubo en Gergueza, en Gerasa y en todo el distrito de Corazay. La montaña donde se hizo la segunda multiplicación de los panes fue conmovida, y la piedra donde se había verificado el milagro se partió por medio. En la Decápolis ciudades enteras se hundieron. En Asia muchos sitios sufrieron bastante, sobre todo al este y al noroeste de Panea. En la Galilea superior muchos fariseos hallaron sus casas arruinadas al volver de la fiesta. Muchos de ellos recibieron la noticia en Jerusalén. Por eso los enemigos de Jesús emprendieron tan poco contra la comunidad cristiana en la fiesta de Pentecostés. Una parte del templo de Garicín se arruinó. Había un ídolo sobre una fuente, en un pequeño templo, cuyo techo se hundió en la fuente con el ídolo. La mitad de la sinagoga de Nazaret, de donde habían echado a Jesús, se hundió, así como la parte de la montaña de donde habían querido precipitarlo. Hubo muchas perturbaciones en el curso del Jordán por causa de las conmociones y mudó de dirección en muchos sitios. En Maqueronte y en las otras ciudades de Herodes, todo estuvo tranquilo. Este país estaba fuera de la penitencia y de las amenazas, semejante a aquellos hombres que no se cayeron, y por consiguiente no se levantaron en el huerto de los olivos. En otros muchos sitios donde habitaban espíritus malos, vi a estos desaparecer a bandadas en medio de los edificios y de los montes que se hundían. Las sacudidas de la tierra me recordaron las convulsiones de los poseídos, cuando el enemigo siente que va a alejarse. En Garguesa, una parte de la montaña desde donde los demonios se habían echado en un lago con los cerdos, rodó dentro de ese lago y entonces vi a una multitud de malos espíritus precipitarse en el abismo como nube oscura. En Licea, si no me equivoco, vi un acontecimiento singular, de que me acuerdo de una manera imperfecta. Había un puerto con muchos barcos, y cerca de ese puerto había una casa con una torre elevada, donde había un pagano encargado de vigilar esos barcos. Tenía que subir con frecuencia a la torre y mirar lo que pasaba en el mar. Habiendo oído un gran ruido sobre los barcos del puerto, subió de prisa para ver qué sucedía, y vio volar sobre el puerto figuras siniestras, que le gritaron con voz la espinera, Si quieres conservar los barcos, haznos salir de aquí, pues vamos a entrar en el abismo, el grande pan ha muerto. Le dijeron otras cosas, le recomendaron que contara lo que le decían en un viaje de mar, que tenía que hacer pronto, y que recibiera bien a los mensajeros que vendrían a anunciar la doctrina del que acababa de morir. Así los malos espíritus estaban obligados por el poder de Dios a avisar a ese hombre y a encargarle que anunciara su derrota. Mandó a poner las naves en seguridad, y entonces se levantó una tempestad horrible. Los demonios se precipitaron aullando en el mar, y la mitad del pueblo se hundió. Su casa subsistió en pie. Poco tiempo después hizo un gran viaje, y anunció la muerte del gran pan. Si es, ese es el nombre que dieron al salvador. Después vino a Roma, donde se admiraron mucho de lo que contestó. Su nombre era como Tamus o Tramus. 58. Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado, pide a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre lo que había que hacer, visto los prodigios que habían sucedido y la disposición del pueblo. Al salir de esta deliberación, fueron por la noche a casa de Pilatos, y le dijeron que como aquel seductor había asegurado que resucitaría el tercer día, era amenizar guardar el sepulcro tres días, porque si no sus discípulos podrían llevarse su cuerpo y esparcir el rumor de su resurrección, y esa nueva decepción sería peor que la primera. Pilatos no queriendo mezclarse en ese negocio les dijo, tenéis una guardia, mandad que guarde el sepulcro como lo entendáis. Sin embargo, les dio a Casio, que debía observarlo todo, para hacer una relación exacta de lo que vieron. Los vi salir de la ciudad antes de levantarse el sol. Los doce soldados que los acompañaban no estaban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Tenían faroles puestos en palos para verlo todo a pesar de la oscuridad de la noche, y para alumbrarse en la oscura bruta donde estaba el sepulcro. Así que llegaron, se aseguraron de la presencia del cuerpo de Jesús, después ataron una cuerda atravesada delante de la puerta del sepulcro, y ataron otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante, y lo sellaron todo con un sello semicircular. Los fariseos se volvieron al pueblo, y los guardas se pusieron en frente de la puerta exterior. Había cinco o seis hombres que se relevaban. Casio no se movió de su puesto, estaba sentado de pie delante de la gruta, para poder ver los pies del sepulcro. Había recibido grandes gracias internas y la inteligencia de muchos misterios. No acostumbraba a estar en ese estado de iluminación espiritual. Estuvo todo el tiempo en una especie de abstracción, sin ver los objetos exteriores. Se transformó en un nuevo hombre, y pasó todo el día en la penitencia y en la adoración. 59. Los amigos de Jesús, el sábado santo Habría unos veinte hombres juntos en el cenáculo. Tenían vestiduras largas, blancas, con cinturones, y celebraban el sábado. Se separaron para acostarse, y muchos se fueron a sus casas. El sábado por la mañana se juntaron otra vez, rezando y leyendo alternativamente, de cuando en cuando introducían a los que llegaban. 60. En la parte de la casa donde estaba la Virgen Santísima, había una gran sala con suelas separadas para los que querían pasar la noche. 61. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en medio de la sala, y se sentaron debajo de ella alrededor de la Virgen. 62. Oraron con mucha tristeza y mucho recogimiento. 63. Pronto llegaron Marta, Maroní, Dina y Mara, que habían venido de Betania con Názaro. Este se había ido con los discípulos al cenáculo. Les contaron con mucho llanto la muerte y la serpultura del Salvador. Después, como era tarde, algunos hombres, y entre ellos José, Diana y Matea, vinieron por las mujeres que querían volver a la ciudad. Entonces fue cuando tomaron preso a José, las mujeres que se quedaron en el cenáculo entraron en las celdas dispuestas alrededor de la sala para tomar algún descanso. A media noche se levantaron y se reunieron debajo de la lámpara alrededor de la Virgen para orar. Cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron ese rezo nocturno, que veo continuar en todos los tiempos, por los fieles hijos de Dios y las almas santas que una gracia particular excita, o que se conforman con las reglas dadas por Dios y su iglesia, Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos y enseguida recogieron sus capas y lo siguieron al templo. A las tres de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Virgen ir al templo, acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y de otros muchos discípulos. Muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer, después de haber comido el Cordero Pascual. El templo se abría a medianoche porque los sacrificios comenzaban temprano. Pero como la fiesta se había interrumpido, todo se quedó abandonado y me pareció que la Virgen Santísima venía sola a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto según la costumbre de ese día y el espacio alrededor del tabernáculo, reservado a los sacerdotes, estaba franco al pueblo, según se acostumbraba ese día. Mas el templo estaba solo y no había más que algunos guardas y algunos criados. Todo estaba en desorden por los acontecimientos de la víspera. Había sido profanado con las apariciones de los muertos y yo me preguntaba a mí misma, ¿Cómo podrá purificarse de nuevo? Los hijos de Simeón y los sobrinos de José y Arimatea, llenos de tristeza por la prisión de su tío, condujeron por todas partes a la Virgen y a sus compañeros, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaron con terror las señales de la ira de Dios y los que acompañaban a la Virgen le contaron los acontecimientos de la víspera. Todavía no habían reparado los estragos causados por el temblor de tierra. La pared que separaba el santuario se había abierto tanto que se podía pasar por la raja. La cortina del santuario rasgada colgaba de los dos lados. Por todas partes se veían paredes abiertas, piedras hundidas, columnas inclinadas. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado para ella. Se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. Los judíos tenían una gran veneración a todos los lugares santificados con alguna manifestación del poder divino. Los besaban prosternando el rostro contra el suelo. Yo no lo extrañaba, pues sabiendo y creyendo que el dios de Abraham, de Isaia y de Jacob era un dios vivo que habitaba con su pueblo en el templo, era natural que lo hicieran así. El templo y los lugares consagrados eran para ellos lo que es el santísimo sacramento para los cristianos. La Virgen Santísima, penetrada de ese respeto, condujo a sus compañeras a muchos sitios del templo. Les mostró el sitio de su presentación cuando era niña, el lugar donde se había sido educada, donde se había desposado con San José, donde había presentado a Jesús, donde Simeón había profetizado. Este recuerdo la hizo llorar amargamente, pues ya se había cumplido la profecía y la espada había traspasado su alma. Se paró también en el sitio donde había hallado a Jesús niño enseñando en el templo y besó respetuosamente el púlpito. Habiendo honrado con sus recuerdos, con sus lágrimas y con sus oraciones los sitios santificados por Jesús, se volvieron naciones. La Virgen se separó del templo llorando. La desolación y la soledad en que estaba, en un día tan santo, atestiguaban los crímenes de su pueblo. María se acordó que Jesús había llorado sobre el templo y que había dicho, destruye este templo y yo lo reedificaré en tres días. María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo y deseó con ardor ver relucido el tercer día en que la palabra eterna debía cumplirse. María y sus compañeras habían llegado antes de amanecer al cenáculo y se retiraron a la parte del edificio situada a la derecha. Juan y los discípulos entraron en el cenáculo donde los hombres, cuyo número se elevaba a 20, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los recién venidos de cuando en cuanto se instruían tímidamente y conversaban llorando. Todos mostraban a Juan un respeto mezclado de confusión porque había asistido a la muerte del Señor. Juan era afectuoso para con todos, tenía la simplicidad de un niño en sus relaciones con ellos. Los vi comer una vez, la mayor tranquilidad reinaba en la casa y las puertas estaban cerradas. vi a las santas mujeres juntas hasta la noche en la sala oscura, alumbrada por la luz de una lámpara, pues las puertas estaban cerradas y las ventanas tapeadas. Unas veces rezaban alrededor de la Virgen debajo de la lámpara, otras se retiraban aparte, se cubrían la cabeza con un velo de luto y se sentaban sobre ceniza a enseñarle dolor o rezaban con la cara vuelta a la pared. Las más débiles tomaron algún alimento, las otras ayunaron. Mis ojos se volvieron muchas veces hacia ellas y siempre las vi rezando o mostrando su dolor del modo que he dicho. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que estaba siempre ocupada en su Hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casi estaba arrimado a la puerta, sumergido en meditación. Las puertas del sepulcro estaban cerradas y la piedra por delante. Sin embargo, vi el cuerpo del Señor rodeado de esplendor y de luz y dos ángeles en adoración. Pero en mi meditación, habiéndose dirigido sobre el alma del Redentor y una pintura tan grande y tan complicada del descendimiento a los infiernos que sólo he podido acordarme de una pequeña parte. Voy a contarla como mejor pueda. 60. Jesús baja a los infiernos Cuando Jesús, dando un grito, exhaló su alma santísima, yo la vi, como una forma luminosa, entrar en la tierra al pie de la cruz. Muchos ángeles entre los cuales estaba Gabriel la acompañaba. Vi su divinidad estar unida con su alma y también con su cuerpo suspendido en la cruz. No pudo expresar cómo eso se efectuaba. El sitio donde entró el alma de Jesús estaba dividido en tres partes. Eran como tres mundos. Pareció a mí observar que eran de forma redonda y que cada uno de ellos tenía su esfera separada. Delante del limbo había un lugar más claro y más sereno. En el veo entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. El limbo donde estaban los que esperaban la redención hallaba ser rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividido en muchos círculos. El salvador radiante de luz era conducido en triunfo por los ángeles entre los dos círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha hallabanse las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Cuando Jesús pasó así, no lo reconocieron, mas todo se llenó de gozo y de deseo y hubo como una dilatación en esos lugares estrechos donde estaban apretados. Jesús pasó entre ellos como el aire, como la luz, como el rocío de la redención, mas con la rapidez de un viento impetuoso. Penetró entre esos dos círculos hasta un sitio cubierto de niebla donde estaban Adán y Eva. Les habló y ellos le adoraron con gozo indecible. El Señor, acompañado de los dos primeros seres humanos, entró a la izquierda en el círculo de los patriarcas anteriores a Abraham. Era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. Los ángeles llamaron y mandaron abrir, pues había una especie de puerta que estaba cerrada. Me pareció que los ángeles decían, abrir las puertas. Y Jesús entró en triunfo. Los malos espíritus se alejaron, gritando, ¿Qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Quieres crucificarnos? Los ángeles los encadenaron y los echaron delante. Las almas que estaban en ese lugar no tenían más que un leve presentimiento y un conocimiento oscuro de Jesús. El Salvador se presentó a ellas y cantaron sus alabanzas. El alma del Señor hacia el limbo propiamente encontró el alma del buen ladrón conducida por los ángeles al seno de Abraham y la del mal ladrón que los demonios llevaban a los infiernos. El alma de Jesús acompañada de los ángeles de las almas libertadas y de los malos espíritus cautivos entró en el seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado. Como cuando se sube de una iglesia subterránea a la iglesia superior. Los demonios encadenados resistían y no querían entrar. Malos ángeles les obligaron a ellos. Allí se hallaban todos los santos israelitas. A la izquierda los patriarcas, Monsés, los jueces y los reyes. A la derecha los profetas, los antecesores de Jesús y sus parientes. Como Joaquín, Ana, José, Zacarías, Isabel y Juan. No había malos espíritus en ese lugar. La sola pena que en él se padecía era el deseo ardiente del cumplimiento de la promesa, el cual estaba satisfecho. Una alegría y felicidad e indecibles entraron en esas almas que saludaron y adoraron al Redentor. Algunos de ellos fueron enviados sobre la tierra para tomar momentáneamente sus cuerpos y dar testimonio de Jesús. Entonces fue cuando tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Se me aparecían como cadáveres errantes y depusieron otra de sus cuerpos en la tierra. Como un enviado de la justicia deja su capa de oficio cuando ha cumplido con la orden de sus superiores. Después vía a Jesús con su acompañamiento triunfal entrar en una esfera más profunda donde se hallaban los paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la desear. Había entre ellos malos espíritus pues tenían ídolos y a los demonios obligados a confesar su fraude. Esas almas adoraron al Señor con grande alegría. Los demonios fueron encadenados y llevados cautivos. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas pero mi triste estado no me permite contarlo todo. En fin, vi a Jesús acercarse con rostro severo al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso alombrado con una luz metálica. A su entrada había enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos. Un aullido de horror se elevaba sin cesar. Las puertas se hundieron y apareció un mundo horrible de tinieblas. La celestial Jerusalén se me aparece ordinariamente como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados se presentan bajo la forma de palacios y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos según su condición de avidatitud. Lo mismo aquí. Creí ver un mundo entero, una reunión de edificios y de habitaciones muy complicadas pero en las moradas de los bienaventurados todo está formado bajo una ley de paz infinita y armonía eterna. Todo tiene por principio la beatitud en lugar de que en el infierno todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación. En el cielo son edificios de gozo y de adoración, jardines llenos de frutos maravillosos que comunican la vida. En el infierno son prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede excitar el disgusto y el horror. La terna y terrible discordia a los condenados. En el cielo todo es unión y de actitud de los santos. Todas las raíces de la corrupción y del error producen en el infierno el dolor y el suplicio el número infinito de manifestaciones y operaciones. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento que los tormentos a que están entregados son el fruto natural y necesario de su crimen. Pues todo lo que se ve y se siente horrible en este lugar no es más que la esencia y la forma interior del pecado descubierto de esa serpiente que devora a los que la han mantenido en su seno. Todo esto se puede comprender cuando se ve mas es casi imposible expresarlo con palabras. Cuando los ángeles echaron las puertas abajo fue como un mar de imprecaciones de incurias y aullidos y leamentos. Algunos ángeles arrojaron a ejércitos enteros de demonios. Todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús y este fue el mayor de sus suplicios. Muchos fueron encadenados en un círculo que rodeaba otros círculos concéntricos. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas. Lucifer fue precipitado en él, encadenado y negros vapores se extendían sobre él. Todo esto se hizo según ciertos arcanos divinos. Es adiós que Lucifer debe ser desencadenado por algún tiempo 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo si no me equivoco. Otros muchos nombres de que no me acuerdo fueron designados. Algunos demonios deben quedar sueltos antes para castigar y tentar al mundo. Algunos han sido desencadenados en nuestros días. otros lo serán pronto. Me es imposible contar todo lo que me ha sido mostrado. Es demasiado para que yo pueda coordinarlo. Además estoy muy mala y cuando hablo de esos objetos se representan delante de mis ojos y su vista podría hacerme morir. Vi multitud innumerable de almas rescatadas de elevarse del purgatorio y del limbo detrás del alma de Jesús hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Ahí he visto hace poco tiempo a uno de mis amigos que se ha muerto. El alma del buen ladrón vino y vio al Señor en el paraíso según su promesa. No puedo decir cuánto duró todo eso y en qué tiempo. Hay muchas cosas que yo no comprendo. Hay otras que serían mal entendidas si las contara. He visto al Señor en diferentes puntos sobre todo en el mar. Parecía que santificaba y libertaba toda la creación. Por todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo. vi también su alma en diferentes sitios de la tierra. La vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán debajo del Golgota. Las almas de Adán y Eva vinieron con él y les habló. Lo vi visitar con ella los sepulcros de muchos profetas cuyas almas vinieron a juntarse con él sobre sus huesos y después con esas almas entre las cuales estaba David. Lo vi aparecer en muchos sitios señalados con alguna circunstancia de su vida explicándoles con amor inefable las figuras de la ley antigua y su cumplimiento. Esto es lo poco que puedo recordar de mis visiones sobre la bajada de Jesús a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento cumplido en el tiempo vi una figura eterna de la misericordia que ejerce hoy con las pobres almas. Cada aniversario de este día hecha una mirada libertadora en el purgatorio. Hoy mismo en el momento en que he tenido esta visión hasta acaba el purgatorio de las almas de algunas personas que habían pecado cuando su crucifixión. Hoy he visto la libertad de muchas almas conocidas y no conocidas mas no las nombraré. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a comunicar sus méritos a las almas que padecen. La redención continua de esas almas es el fruto que da este árbol en el jardín espiritual de la iglesia. La iglesia militante debe cuidar ese árbol y recojan sus frutos para comunicarlos a la iglesia paciente que no puede hacer nada por sí misma. Lo mismo sucede con todos los méritos de Cristo. Para participar de ellos hay que trabajar para Él. Debemos comer nuestro pan con el sudor de nuestra pente. Todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en el tiempo da frutos eternos pero hay que cultivarlos y recogerlos en el tiempo. Si no, no podríamos gozar de ellos en la eternidad. La iglesia es un padre de familia. Su año es el jardín completo de todos los frutos eternos en el tiempo. Hay en un año bastante de todo para todos. Desgraciados los jardineros perezosos e infieles si dejan perder una gracia que hubiera podido curar a un enfermo, fortificar a un débil, satisfacer a un hambriento. Darán cuenta de la más insignificante y hervecita el día del juicio.